Desde el pasado 26 y hasta el próximo martes 31 de mayo puede visitarse en el pabellón de ferias y congresos de Ciudad Real Farcama Primavera, la primera edición itinerante de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha en la capital ciudad realeña. Desde artículos de marroquinería, alfarería, mobiliario, hostelería, hasta gigantes y cabezudos, se encuentran expuestos en horario ininterrumpido de 11 a 21 a 30 horas. Más de 60 artesanos profesionales exponen durante esta feria sus mejores obras a las que han dedicado horas de cariño, pasión y entusiasmo. Puesto como veranes originales diferentes, trabajamos con productos naturales, son hojas, hojas verdaderas de los árboles o cortezas o ramas o flores que las bañamos, las recubrimos en metal. Entonces las puedes encontrar, son piezas únicas, pues cada una tiene su propio producto en el interior y tienen baño de oro de 24 kilates, baño de plata, de cobre, esmaltes. Tengo cosas de madera, piezas restauradas y objetos con, igual que este banco, que con una puerta, pues hemos hecho un banco, siempre buscándole la segunda vida a los objetos que ya nos estaban utilizando. Sí, están hechos, primero hay que modelarlo en arcilla con el tamaño que tiene, de la arcilla se le saca un molde y luego ya sobre el molde de escayola se trabaja con el cartón. Están hechos eso, básicamente con cartón fallero y con mucho cariño. Dicen que para gustos los colores, por lo que los amantes de la artesanía que han decidido visitar el pabellón ciudad-realeño, no se han quedado indiferentes ante la variedad y calidad de estos productos artesanos. Por el momento estamos echando un vistacillo primero por esta zona, vamos a la zona gourmet, pero lo que hemos visto hasta ahora, nos gusta todo, muy bonito, me ha sorprendido. Cosas de artesanía en general, cosas para la casa, para regalos y para uso diario. ¿Les gusta esta feria como está organizada? La verdad que sí, hemos visto todos los stands y nos encanta, porque vemos toda la artesanía que hay aquí en la comunidad, nos gusta y además hace promoción de lo nuestro. Pero esta edición itinerante de Farcama no es solo una exposición de artesanía con stands de venta directa. También cuenta con actividades para los más pequeños de la casa con una zona infantil, donde a través de talleres se intenta concienciar a los niños sobre el valor de la artesanía y los oficios artesanos. Gracias por ver el video.